Dios le... Dios le bendiga mucho, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Y no de televisión Hace un buen tiempo hice un video para Instagram hablando del mismo tema Pero ahora es diferente porque lo vamos a hacer para YouTube Ok, vamos a hacerlo oficial y detalladamente Y me avisa si nada más van a estar diciendo en los comentarios Si das muy buenos consejos, ¿por qué no tienes novia? Y tú ya seguiste los pasos porque aún no te veo con novia Me avisan ¿Cómo conquistar a una chica? Conquistarla es sumamente fácil Tan fácil como llenar un examen de matemática con los ojos vendados sin calculador encima de un piso lleno de clavos Lo primero que tienes que saber Que cada mujer es completamente distinta Que lo que enamora a una no siempre enamora a otra ¿Entiendes? Pero siempre hay unos pasos esenciales que tú debes seguir Como lo que te voy a decir a continuación Number one De algo que puedes estar segura Segura Seguimos Tienes que ser diferente Pégate eso en la frente ¿Ya entiendes la palabra diferente? Ok, ahora cómetela Por ejemplo, si le vas a dar un halago Sé diferente Lo que no debes decir Qué bella Qué linda Qué hermosa estás Gracias, gracias Y no es que está mal No está mal Es muy hermoso Muy romántico Muy amable Muy bueno Muy bondadoso Muy todo lo que tú quieres Eh, 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 yo Para serte sincero Hay como 23 hombres 23 pretendientes Diciéndole lo mismo a ella A cada rato Que ella sabe que es hermosa Y que es linda Y que es bella Dile algo que impacte Su órgano bombeador de sangre Ey, tú nadie es linda Gracias Qué hermosa está tu pestaña derecha ¿En serio? ¿Tú crees? Nadie me lo había dicho Tú no eres Gonzalo Castillo Pero yo quisiera verte en todos lados Ahora entiendes lo que es ser diferente Ahora, en vez de otra cosa Mejor que la que yo dije en el ejemplo Porque con eso te aseguro que te van a rechazar Piensa dos segundos en algo que hable más que una mujer Pensate mucho, ¿verdad? Es que es difícil A esa chica Mientras más conversación interesante Tú le pones Más ganas tendrá de hablar contigo ¿Entiende, papito? Pero no consigo Estos hombres que son así Hola Hola ¿Cómo tú estás? Bien Sí Bueno, adiós Bye Y así es que tú quieres avanzar con ella Te veo feo Tienes que hablarle Y sacarlo el tema de conversación De lo más profundo del mal asiático Somos un lapicero y un papel Y vamos a las tres preguntas que nunca fallan Desayunaste Comiste Cenaste Ni idea Porque uno pregunta eso Pero eso tiene un poder Magnífico Si un hombre te pregunta eso Puede ser Pero también No necesariamente Que que Ok Esto aumenta las probabilidades De que ella te haga caso Porque sentirá Que tú te estás preocupando Por su salud Y hambre estomacal Me pregunto si cené Y ahorita me pregunto si comí también Ay Dios Se preocupa por mí ¿Será que le intereso? Mmm Yeah Sí cené Gracias Ahora ya te dice que no comió Que no cenó Que se yo Llévale algo Porque pagué tu pregunta Se confía Paso muy importante No demuestres tanto Que están tan interesados En ella Para resumirte este paso Porque quizá tu coeficiencia intelectual No lo razones bien Ignórala Ignórala Jean Carlos Jean Carlos Jean Carlos Jean Carlos Jean Carlos Estoy hablando contigo Ay me está ignorando Ay Dios Lo amo Dios se ve tan lindo Ignorándome Oh Dios My crush Bueno no tanto así Pero lo bueno es que tú me entendiste Creo Cuando te sientas seguro De invitarla a salir Tú la vas a invitar a salir Pero tú no la vas a invitar a salir Espera Tú la vas a invitar A la salida Que ya tú tienes Lo que no Debes decir Bueno mira Te quisiera preguntar Si te gustaría salir conmigo No sé A comer algo A cenar algo ¿Te gustaría? Es que yo tengo algo que hacer Mañana no voy a poder Ah está bien Está bien Está bien yo entiendo Pero lo que debes decir Mira mañana yo voy a salir A comprar algo Una pesita No sé si tú quieres ir conmigo Ay perdón Pero no puedo Ah no está bien Está bien Yo voy Pero él salió Pero él salió de verdad Que fue a comer pizza Ir al cine Pero si yo le dije que no Entendiste Si ella te dice que sí Tú vas con ella Si ella te dice que no Tú vas sin ella Pero tú vas como quieras El siguiente paso Puede que suene cruel Pero alguien lo tiene que decir Y yo lo voy a decir Hermano mío Sé elegante Sé limpio En poca palabra Báñese Hacese Higienícese Puntate un litro de perfume Pero a algo Porque tú sabes Lo desagradable Que es para una mujer Esto Muchachos Tú no sabes Que esta semana Era de parcial Ese examen es dificilísimo Uno decía ya En la butaca Uno levantaba la mano Como que ya profesor Ya no puedo más Pues si ella a ti ¿Cómo te fue? Recuerda Tu olor tiene que estar Más correcto Que el examen De un super dotado Tu olor Tiene que ser Más correcto Que el examen De un super dotado Jan Coelho Tienes que hacerla reír Ah ya sé Tengo que ser Un payaso No Tienes que incentivar El sentido del humor Porque si se ríe contigo Tienes un por ciento más De probabilidades De que se fije en ti Escuchiste chiste Había una vez Truce Ay 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 Mis riñones Ay los riñones Ay Ay Dios mío Dios mío ¿Te gustó? Esto es un claro ejemplo De lo que no debes hacer No vayas tan rápido papá Tienes que ir lentamente Dale tiempo a que te conozca Dale tiempo a que comparta contigo Crea un vínculo Una amistad con ella Porque ella no se ve enamorada De alguien que no conoce bien Vea que la química La biología y la física Se ve Pero por el amor de Dios Por favor No hagas esto Bueno yo te quiero decir algo Y es que Tú me gustas ¿Qué? Pero tú y yo nada más Tenemos dos días hablando Es que ya siento que te amo Ay pero tú tienes problemas Crea la amistad primero Y después tú tiras la indirecta Otro paso muy importante No la ahogues Te voy a ahogar Abusador Me va a matar Ahógate Ok no Ese tipo de ahogamiento no Me refiero a que tú no tienes vida Que tú vas tirando a esa muchacha 24-7 Las 24 horas del día Tú no haces nada No le escribas a cada momento Porque Eso es abrumador mi loco Se va a cansar de ti desde el principio Último paso Pero uno de los más importantes Sé seguro de ti mismo Y sé Tú Mismo O sea que no quieras aparentar a una cosa Que tú no eres Guay Solamente por agradarla a ella Tú Tienes cualidades importantes Como personas Y quizás Todos estos pasos Ni siquiera te funcionen Con alguien específico Pero quizás te funcione Con otra gente Porque a veces Tú estás forzando con una persona Pero tú no sabes Si esa persona es la que Dios quiere para ti Si te gustó el video No olvides darle manita arriba Y suscribirte Si aún no lo has hecho Sígame en mis redes sociales Están todas ahí abajo Y nada Dios te bendiga mucho Y hasta aquí el video de hoy ¿Qué te espera Para seguir los pasos? ¿También quiere que te busques Con quién usarlos? ¿Qué te espera Para seguir los pasos? ¿Qué te espera ¿Qué te espera Lo voy a recortar? Diles algo diferente Llévalo un pica pollo Que eso amarre Segura Segura